¿Te has puesto a pensar cómo sería nuestra vida si por alguna razón la gravedad dejara de existir así por no más? Sería algo loco imaginar algo así, pero en realidad, ¿qué nos pasaría? Hoy estaba sentado y vi una mosca pasar y de repente me llegó el pensamiento de qué pasaría si la gravedad desapareciera así por no más. Así que me puse a investigar un poco sobre esto y de verdad me rompieron mis expectativas, puesto a que siempre imaginé que si no hubiera gravedad podríamos hacer como un superhéroe o algo parecido. Y de seguro tú también llegaste a imaginar algo así, pero en verdad encontré cosas que aunque parezca algo loco, sí tendría mucho sentido. Mira, déjate explico. Mientras investigaba sobre esto me atrope con varias entrevistas que han dado varios científicos que han sido astronautas. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver? Y pues tiene que ver mucho, ya que ellos han vivido la gravedad cero en carne propia. Entonces creo que es mejor creerle a alguien que ha vivido eso que a alguien que ni siquiera lo haya experimentado. Estos científicos después de varios estudios realizados tanto aquí en la Tierra, tanto en el espacio, dedujeron lo que podría pasar en dado caso de que la gravedad desapareciera así de la nada. Y lo primero que dijeron fue que nuestros organismos tendrían varios cambios repentinos, ya que estos se han diseñado especialmente para soportar la gravedad que ahora tenemos. Muchas personas morirían ya que nuestra sangre pudiera coagularse y nuestros pulmones explotarían, por la falta de aire que esto provocaría porque literalmente todo saldría disparado hacia el espacio exterior a lo diestra y siniestra, puesto a que el planeta giraría más rápido. La gente que pudiera soportar esta falta de gravedad y estuviera en sus casas se salvaría por un tiempo limitado, ya que las edificaciones están selladas sobre la Tierra. Pero en un tiempo determinado esto se desprendería y de igual forma se irían hacia línea derecha por todo el espacio sideral. De igual forma no habría probabilidades de que una vida etc. existiera ya que habría grandes sequías debido a que los océanos se abandonarían el planeta por falta de dicha gravedad. La temperatura del planeta subiría a tal grado que ningún tipo de vida podría vivir por las altas temperaturas, sería literalmente una bola de fuego. Creo que por el momento ya no me dan ganas de que la gravedad desapareciera, en verdad pasarían muchas cosas feas. Si te ha gustado el video compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete ya que me ayudarías muchísimo. Si quieres que hable de un tema en especial házmelo saber en los comentarios. Hasta luego.